de la ley de urgente consideración. Ingresamos al último tramo de desayunos y hablamos un poco de la ley de urgente consideración. La coordinadora contra toda la LUC lanzó el pasado sábado su campaña para recolectar firmas para someter a referéndum toda esa ley, la ley 19.889. A diferencia de la Comisión Nacional Pro Referéndum contra la ley de urgente consideración, que está integrada por varias organizaciones de la Intersocial y el Frente Amplio, esta coordinadora trabajará por impugnar, como decimos, todo el texto y no algunos artículos. Ellos consideran que toda la ley es negativa y, bueno, para conocer detalles de la proclama, estamos en contacto ya con María Delia, que es integrante de la coordinadora contra la LUC. María, bienvenida a Desayunos Informales. ¿Cómo estás? Bueno, gracias, buenos días. Muy bien, ¿y ustedes? Bien, gracias por recibirnos. ¿Por qué las diferencias con la posición adoptada con esa Comisión Pro Referéndum? O sea, antes de empezar a cuestionar lo que no les gusta de la LUC, que es todo, básicamente, ¿no? ¿Qué diferencias tienen con la Comisión Pro Referéndum que está en contra de alguna parte de la ley? Bueno, en realidad, básicamente, no es diferencias sustanciales porque partimos tanto a las organizaciones que quedaron reprendando los 135 artículos como el resto de las organizaciones que vamos por la total, partimos de una visión común con respecto a la ley. Partimos de la visión común de que toda la ley es una ley antipopular, una ley antidemocrática, que es represiva, que es privatizadora. En ese sentido, en la caracterización general de la ley, no hay diferencia. La diferencia de por qué algunas organizaciones plantearon ir por 135 artículos, en realidad, nosotras no la hemos debatido. Nosotros estuvimos desde el principio, estas organizaciones que conformamos la coordinadora contra toda la LUC, estuvimos desde un principio, incluso antes de que la LUC fuera promulgada, estuvimos movilizándonos, estuvimos informándonos y tuvimos una posición clara de que toda la ley era nefasta para los intereses populares. O sea, las diferencias quizás sean tácticas y, bueno, nosotras, las organizaciones estas que estamos en esta coordinadora, no la tenemos. Hemos desarrollado algunas discusiones en la intersocial ampliada, que se generó en un principio, donde esta posición de ir contra toda la LUC estuvo presente desde el principio y nunca escuchamos realmente argumentos que nos hicieran cambiar de opinión de por qué es mejor ir contra 135 que contra toda la ley. O sea, las diferencias serían tácticas, las llamarían algunos, pero en realidad yo así no las conozco, no te las podría decir. Para nosotros 135 son malos y son malos el resto. Así que necesito un acuerdo. Delia, hay una explicación bastante clara que ha sido dada, que es que hay una cantidad de artículos que fueron votados por unanimidad en el Parlamento, es decir, del Frente Amplio que va a apoyar la otra recolección, los votó a favor porque los consideraba positivos. Bueno, en realidad, sí, es un elemento que está puesto arriba de la mesa, pero no es un elemento que por lo menos a las organizaciones sociales que conformamos esta coordinadora nos pese. Nosotras hemos defendido desde el principio la autonomía de las organizaciones sociales y del movimiento social frente a las actividades o las propuestas o las decisiones partidarias de cualquier partido. Nos parecía injustamente en la discusión que se dio con respecto a si era total o si era parcial, eso estuvo de manifiesto. O sea, nosotras defendemos la autonomía del movimiento popular, la autonomía de la clase trabajadora organizada en sindicatos, la autonomía de las organizaciones sociales, todas ellas, frente a cualquier iniciativa partidaria. Entonces, puedo entender como un argumento de algunas personas o de algunas organizaciones que se afilien a seguir algunas directivas partidarias. Desde este lugar de la coordinadora es algo que hemos desechado desde el principio. Simplemente nos ha movido un análisis, una toma de posición con respecto a algo que hemos considerado que avanza en el sentido más perverso de la política privatizadora. Entonces, sí yo sé que algunas o que muchos de los artículos o algunos de los artículos fueron votados por unanimidad. No es algo que a esta parte de la organización, o sea, a esta coordinadora, le pese en la argumentación. Claro. ¿Y no cree que esta diferencia táctica, Delia, puede llegar a generar, bueno, que efectivamente no unir esos esfuerzos, no puede llegar a jugarles en contra tanto a la coordinadora como a la Comisión Nacional Pro Referendum? No, creo que no creo que exista una organización como la Coordinadora contra toda la Luz que abra un debate hacia la sociedad, un debate que no estuvo presente justamente cuando esta ley estuvo presentada en el Parlamento, cuando esto fue votado. Una de las cosas que señalamos desde el principio es lo antidemocrático del proceso, una ley que no tuvo el tiempo suficiente, una ley tan extensa, que abarca tantos temas, tan distintos a veces entre ellos, que muchas veces en la formulación de la propia ley no quedan claros los alcances de lo que se está votando. Es una ley compleja para leerla y para estudiarla. Y no tuvo el suficiente debate, no solamente no tuvo el suficiente debate en el propio Parlamento que la vota, sino que, y por las razones que veníamos atravesando como país y a nivel global, pandemia, en fin, todo lo que ya sabemos, no tuvo el tiempo ni la forma de debate en la propia sociedad. Entonces, justamente, abrir un debate sobre lo que implica toda la ley, que toda la ley no se puede fragmentar porque es un conjunto, es un chasis sobre el que se arma una propuesta de gobierno, por un lado, pero también una propuesta de país, una propuesta de país que avanza hacia la privatización, hacia la mercantilización. Entonces, abrir un debate en ese sentido de toda la ley en su conjunto, creo que fortalece a ambas partes y fortalece sobre todo a la conciencia, la toma de posición de las ciudadanas y de los ciudadanos que, en definitiva, son los que deberíamos resolver entre todos qué país queremos y es a dónde queremos conducir. Así que... No, le quería preguntar por algunos artículos, justamente, de estos que fueron votados por unanimidad, que, en principio, uno parecería tender a creer que en la sociedad hay como un consenso de apoyarlos. Evidentemente, no es total porque ustedes están, por algo están juntando las firmas, pero, por ejemplo, le digo, se establece como delito en la rotura de las tobilleras que todos sabemos que en los casos de violencia doméstica se estaban usando como un elemento disocivo y hay gente que la rompe y después no pasaba nada. Se aceleran los trámites de adopción para que no demoren tanto como demoran. Se da alguna facilidad para que la gente que no tiene la posibilidad de tener una garantía pueda alquilar de todas maneras. Esos artículos fueron votados por unanimidad y uno tiende a creer que, en general, el Parlamento refleja bien la opinión de la ciudadanía. Son cosas que se ven como positivas. ¿Ustedes las ven como negativas también? Bueno, para hacerte como una diferenciación, ya que me estabas preguntando por las dos campañas. En el primer aspecto, tú me hablaste de las tobilleras, ese articulado no está incluido en los 135 artículos. Los otros dos, el de la adopción, se incorporó recientemente al principio, la propuesta del PICENET era en 133 artículos y posteriormente incorporó los dos que se refieren a la adopción. Y el de los alquileres, en una parte, está comprendido en los 135. Y ahora voy a referirme a los 13. Con respecto a las tobilleras, los artículos que creo que son dos que proponen un nuevo delito por la refugia de la tobillera ya fueron cuestionados al principio de la discusión sobre la LUC por una organización, una cooperativa de abogadas feministas, Mujer Ahora, que planteó que la legislación actual prevé delitos y penas para ese tipo de acciones. Es más, la legislación actual sin la LUC aprobada, perdón, sin la LUC aprobada, prevé penas mayores para quien rompe la tobillera que lo que queda en la LUC. O sea que, no es que nos, digamos, que estemos en contra o no, me parece que esa es otra discusión, si la tobillera sirve o no sirve, es efectiva o no es efectiva. O sea, simplemente, si lo que se quería, en lo que se quería avanzar eran los aspectos punitivistas, la legislación anterior tenía más penas que lo que queda en la LUC. No era lo que estaba pasando. Y que quedan... Claro, una cosa... Claro, una cosa, a ver si... Una cosa es lo que dice el Código Penal, lo que dice el Código Procesal, eso es una cosa, es una letra fría que está en un papelín. Y otro es lo que sucede después. Nada tampoco garantiza que ahora, con la LUC, que ya digo, prevé penas menores para el mismo delito, realmente eso acontezca. Pero también hay otra cosa, en un segundo artículo, que tampoco fue impugnado, es que el uso de la tobillera va a extenderse, no solamente a los delitos que tienen que ver con violencia de género, sino a todo tipo de delitos, penas alternativas, salidas alternativas, o sea, que se va a ampliar a las personas a quienes se les va a colocar la tobillera como forma de seguimiento desde el Poder Judicial y del Ministerio del Interior. O sea, que de las pocas tobilleras que siempre hubo para aplicar a los violentos, en la caracterización de violencia de género, ahora se va a ampliar a otro tipo de delitos o de personas que están en infracción con la ley y no va a aumentar el número de tobilleras. Por más de que se anunció en el Ministerio del Interior que se iban a comprar algunos miles, ya desde antes desde el movimiento feminista, desde las organizaciones, se venía denunciando que el sistema de tobilleras era prácticamente poco efectivo porque las tobilleras no alcanzaban y porque sucedía esto de la rotura. Que la justicia no actuara en conforme a la legislación, ese es otro tema y habría que ver por qué, por qué pasan las cosas que pasan. Pero no solamente con el tema de las tobilleras, con respecto a lo que es violencia de género, en realidad habría que preguntarse muchas cosas con respecto a cómo actúa la justicia cuando se enfrenta con este tipo de delito. Pero con respecto a la LUC, claramente la legislación anterior ofrecía más herramientas punitivas que lo que queda en la LUC. Con respecto a lo segundo de la propuesta de adopción, esto ya se recoge también en los 135 y en realidad son de los ejemplos más típicos de la LUC porque si uno lee el articulado que reforma la legislación actual de la adopción parecería que queda todo igual. O sea, una familia inicia un trámite de adopción, se inicia a través del Poder Judicial ante un juez, el juez deriva el caso al INAO, el INAO es el que a través de equipos técnicos realiza un monitoreo con respecto a la familia que quiere adoptar y hasta que se concreta esa adopción a través de un dictamen judicial. La diferencia está en que en el periodo anterior todo ese proceso técnico que se hacía por parte del INAO debía ser necesariamente informado en cada uno de los pasos al juez que intervenía en ese proceso de adopción. Eso garantizaba que ese proceso que monitoreaba todos los pasos de la familia, la adaptación de la criatura, el niño o la niña, las condiciones en todos los aspectos psicológicos, materiales, sociales, estuviera innecesariamente y obligatoriamente presentado ante la sede judicial. Eso era una garantía, es una garantía, es una garantía para los menores y es una garantía para toda la sociedad. Ese proceso es el que borra la LUC. O sea, la LUC simplemente dice, bueno, va a haber un informe técnico y el juez va a determinar la adopción. No hay un monitoreo paso a paso del proceso que es largo, es cierto, pero que es muy garantista porque en este mundo que vivimos y en esta sociedad que vivimos donde menores de edad y no tan menores son víctimas de todo tipo de violencias, abusos, tratas, secuestros y demás, todo lo que garantice sus derechos es bienvenido. Aunque los procesos sean largos, quizás se debería pensar en algo que sea menos burocrático, que acorte un poco los plazos, se pueden agilitar siempre los procesos. Lo que no se puede es restar garantías de derechos, sobre todo derechos a niñas y niños. Por eso, este artículo era tremendo, está dentro de los 135 que se impugnan y está obviamente dentro de todo lo que nosotros estamos impugnando. María de... María Delia, muchísimas gracias, recordemos, integrante de la Coordinadora contrató a la Ley de Urgente Consideración, la campaña comenzó y ahora van a estar ahí en plena recolección. Muchas gracias por estos minutos. Bueno, gracias a ustedes, ya tenemos varios puntos donde se están recogiendo firmas, en Montevideo y en el interior del país, se pueden conectar con la Coordinadora a través de las redes de la Coordinadora Contra Toda la Luz, nos buscan en Facebook, en Twitter y bueno, y ahí tenemos conexiones y estamos ya distribuyendo las papeletas, ya se están firmando tanto en Montevideo como en el interior, así que invitamos a toda esta audiencia y a toda la ciudadanía a acompañar la iniciativa, a informarse, sobre todo, a informarse, a debatir qué implica esta ley. Gracias. Muchas gracias, María, que pase bien. Gracias. Bueno, hablemos un poquito de fútbol nacional, es el campeón del torneo.